sin spoiler. No sé si quieras comenzar, creo que es lo pertinente, Jorge, con La Casa del Dragón, ¿no? HBO ha sido, entiendo que una sensación esta precuela de Game of Thrones. Sí, sin duda ha sido bueno de las series más esperadas del año y bueno, ha empezado muy buen pire desde nunca vista de ratings y de números porque la verdad es que ha sido un exitazo tanto para HBO como para su servicio de streaming HBO Max. Y bueno, justamente esta serie lo que hace es ampliar este universo ya creado por el Juego de Tronos y esto nos traslada a casi 300 años antes de lo que conocemos en la historia de Game of Thrones y nos muestra un poco lo que es la familia Targaryen, que es una de las familias más influyentes y más poderosas en Game of Thrones. Sin embargo, lo interesante aquí es que en Game of Thrones vemos a la dinastía Targaryen, digamos, destruida, venida a menos y únicamente representada por Daenerys Targaryen que era el personaje de Emilia Clarke y ella, bueno, con la promesa de intentar recuperar ese trono con la ayuda de sus dragones. Sin embargo, aquí como esta historia es en el pasado, vemos a esta dinastía en pleno apogeo teniendo sus dragones dominando todos los Westeros y entonces es bien interesante ver cómo este cambio de poder y cuáles son las amenazas que vivían en ese momento, que además las amenazas vienen obviamente desde la misma familia. Entonces, bueno, tiene todos los elementos que nos gusta de Game of Thrones, esas intrigas, esas traiciones, muertes inesperadas, batallas muy sangrientas, la verdad es que todos los elementos. Sin embargo, hay muchos críticos que le están ahí dando a la serie porque dicen que, bueno, obviamente repite muchos de los códigos y cosas que hicieron famosas de Game of Thrones en vez de tener como una identidad propia como serie. Sin embargo, bueno, es el mismo autor. Además, George Martin esta vez está detrás de los guiones. Entonces, bueno, eso es una crítica que quizás, bueno, es válida obviamente, pero quizás no es tan acertada porque sigue siendo el mismo equipo y los mismos personajes y un universo de personajes, ¿no? Claro. Ahora, me acuerdo cuando se entregaron los premios Emmy que al día siguiente hablamos que HBO arrasó en los Emmy. Además de esta precuela, ¿qué otra cosa estás viendo en HBO que llama la atención o en cualquier otra plataforma? La verdad, te amplío la pregunta. En plataforma, en cine, ¿qué quieres destacar? Ok, bueno, de HBO, ya que me lo mencionas primero y quiero sacar a una de las grandes triunfadoras justamente de los Emmy, The White Lotus fue una serie muy premiada que empezó siendo una miniserie y tuvo tanto éxito que ahora la renovaron para tener una segunda temporada. Y bueno, es una serie que maneja muy bien el humor negro porque es un hotel en Hawái donde llega un grupo de huéspedes bastante excéntricos y empiezan a suceder cosas muy extrañas y particulares, sobre todo empezando por el gerente del hotel que, bueno, no es, digamos, ese gerente perfecto que uno está acostumbrado. Y la verdad es que está muy bien porque cada trama tiene como que algún drama o algún conflicto interesante a resolver y siempre manejado en el humor negro. Entonces, es una serie que se deja ver súper fácil y que los va a dejar con ganas de más. Así que está súper recomendada en HBO Max. ¿Todo este éxito de HBO, a ver, le mueve el piso de alguna manera a Netflix o a Amazon Prime o a Apple TV o a Disney? ¿Sí o no necesariamente? ¿Hay mercado para todo? Yo creo que hay mercado para todo. Sin embargo, la manera de HBO de volver a posicionarse como fue en los 90 en esa lucha que existía entre la televisión abierta y el cable que HBO representaba la televisión por cable y se convirtió en una productora de series y productos realmente premium donde vimos a series como Los Sopranos, Six Feet Under, Sex and the City, que eran temas como bien adelantados y con una factura diferente a lo que estábamos viendo en televisión abierta. Y creo que aquí están también tratando de hacer esto, ¿no? Porque mientras Netflix tiene un catálogo enorme que cada semana estrena series desde niños, adolescentes, coreanas de todos los países, como pareciera que la curaduría es mucho más dedicada y meticulosa en HBO y que cada estreno que tienen pareciera ser como más un evento que Netflix, que todas las semanas estamos acostumbrados a que hay contenido nuevo. Entonces, yo creo que esa es la apuesta que está haciendo HBO actualmente en esta guerra de los streamings que todo el mundo está peleando por tener la mayor cantidad de suscriptores, ¿no? Hablando de series, Jorge Roy Graterol con nosotros, hablando de series de Crown, me imagino que estará siendo muy solicitado otra vez, ¿no? Por estos días. Sí, sí, sí. De hecho, esta mañana me metí para justamente chequear eso y por lo menos aquí en nuestro país está en el tercer lugar de lo más visto. Y bueno, es lógico que se despierte ese interés ante todas las celebraciones del funeral. Y bueno, por supuesto, estamos ansiosos por saber cuándo se va a estrenar esa quinta temporada porque recordemos que viene con cambio de elenco y además vamos a abarcar un tema bien importante como es la muerte de la princesa Diana en estos nuevos episodios. Entonces, bueno, hay mucha curiosidad y ahora aún más por seguir conociendo más a este personaje que fue la reina y de Crown que hace un gran trabajo en acercándola y humanizándola. Y de cine, Jorge, ¿qué hay de cine? Fíjate, acabo de abrir una de las carteleras de una de las operadoras de cine en nuestro país. Hay mucho de terror. O sea, la huérfana, el origen. Después lees invitación al infierno. Un poquito más abajo hay otra que se llama, a ver, bueno, el teléfono negro. Hay mucho de terror. Sí, sí. Esto es una cosa, un fenómeno bastante universal porque suceden prácticamente todas partes del mundo porque estamos en una época en la que ya se acabó el verano, la época de los blockbusters y las grandes producciones. Entonces, bueno, las películas de terror, la mayoría de ellas son presupuestos moderados y bajos y son también para un nicho como un público más reducido. Entonces, esta es una época perfecta para hacerlo porque primero es la antesala del Halloween. Entonces, de aquí a Halloween van a tener muchos títulos de terror. Y bueno, de hecho, también otro fenómeno que está sucediendo este año en Venezuela, es que tenemos también muchas películas venezolanas en cartelera. Y eso también, eso hay que destacarlo. Y ya que me preguntas por alguna recomendación, yo quiero hablarles de One Way, la película que nos va a representar en Los Goyas el año que viene, que está protagonizada por Daniel Alvarado. Y de verdad que es una película que todos deberíamos ver. Nos vamos a ver reflejados, no solo nuestras historias, sino de cualquier persona conocida. Y es una película muy conmovedora. Habla de las relaciones de las madres y lo que las madres son capaces de hacer para garantizar que sus hijos, bueno, tengan una vida bastante digna ante las circunstancias más difíciles. Y es un peliculón, de verdad que hay que apoyarlo y aprovechar que tenemos tantas películas venezolanas en cartelera para que siga así, pues que no se disminuya este ritmo. Ahí está One Way. Jorge, te mando un abrazo. Siempre es grato escucharte y seguir tus recomendaciones. A ti, Román. Gracias por siempre el espacio. Vale, gracias por acompañarnos. Jorge Roy Gratero, el actor, productor, host, de Sin Spoiler, sonando en la señal de éxitos, compartiendo con nosotros en nuestra señal. Vamos a cerrar nosotros la pauta que corresponde al día de hoy, hablándoles de Digitel Empresa.